Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una pequeña recopilación con las 5 claves o los 5 trucos para que vuestros canarios, jilgueros o periquitos hagan una buena muda y lleguen en perfectas condiciones para la cría de la temporada siguiente. Y sin más, empezamos. La muda es una etapa natural por la que deben atravesar anualmente todos nuestros canarios. Es una etapa crítica para ellos puesto que necesitan unos cuidados extras y una alimentación y suplementación adecuada para que muden bien y para que lleguen en perfectas condiciones a la cría del año siguiente. Ya sabéis que el hecho de que un pájaro haga una buena muda aumenta las probabilidades de tener éxito en la temporada de cría. Y por ello en este vídeo os voy a dar 5 trucos esenciales para que los canarios muden perfectamente. Este primer truco básicamente consiste en separar a las parejas de canarios con las que hemos criado del resto de canarios nuevos, o mejor dicho separar a los padres de las crías siguiendo las siguientes pautas. En primer lugar, los machos reproductores los separaremos de las hembras reproductoras, de esta manera conseguiremos tranquilizarlos, bajarles el celo y que los pájaros se preparen para la etapa de muda. Con esto evitamos que la etapa de muda se retrase y que los pájaros hagan una mala muda o hagan una muda tardía y que no lleguen bien recuperados a la cría. Además, también conseguimos evitar que las hembras continúen poniendo huevos después de la cría, que para no alargar en exceso este vídeo debajo en los comentarios y por aquí arriba, os dejo un vídeo donde os explico unos trucos y consejos para evitar este problema. En segundo lugar, tanto los machos como las hembras reproductoras que hayan tenido problemas durante la cría, tenemos que apartarlos del resto de pájaros sanos del aviario y a poder ser individualmente para irlos observando y tratando en función de lo que necesiten o de lo que nos recomiende el veterinario. De esta manera conseguiremos evitar que la posible enfermedad o problema que tengan lo puedan transmitir al resto de ejemplares sanos del aviario. En tercer lugar y en el caso de que la gama de canarios se pueda autocesar o haya difumismo sexual, es decir, que podamos saber a simple vista el sexo de los canarios, sería conveniente irlos agrupando en función de su sexo para ver que ejemplares van despuntando de los demás y para tenerlos a todos mejor controlados. Esto evidentemente no se puede hacer en todas las razas de canarios, pero sí como digo en aquellas en las que haya diferencias a simple vista entre machos y hembras como por ejemplo los mosaicos. Además, sería muy interesante colocarlos en un lugar con cierta penumbra para adelantar el periodo de muda y para reducir problemas de picaje, puesto que de esta manera los pájaros estarán más tranquilos y mudarán mejor. Para finalizar este primer apartado, otro detalle muy importante a tener en cuenta es que siempre tenemos que intentar alojar a nuestros canarios en jaulas o voladeras amplias para que los reproductores puedan ejercitarse y recuperarse del desgaste de la cría y para que los canarios jóvenes o las crías que hayamos sacado consigan ejercitarse correctamente y desarrollarse bien, siempre respetando por supuesto el volumen de las jaulas para evitar problemas de picaje y sobrepoblación. A modo de resumen rápido y por daros unos datos, en una jaula de metro recomiendo alojar a unos 7 u 8 canarios y en jaulas de 60 cm unos 4. De esta manera los tendremos a todos mejor controlados y evitaremos problemas de picaje, peleas, aparición de enfermedades y demás. El segundo truco para conseguir que nuestros canarios hagan una buena muda y evitar problemas de bacterias o aparición de enfermedades es la desparasitación tanto externa como interna. Para ambos tipos de desparasitación en el mercado podemos encontrar productos específicos que no son agresivos y que funcionan realmente bien o por si en algún motivo no os convencen estos productos o no podéis adquirirlos, siempre podéis optar por productos naturales. Para desparasitar internamente podemos utilizar levamisol y para desparasitar externamente ivermectina, siempre en su dosis y proporciones específicas y siguiendo en todo momento las indicaciones del envase del producto. Por aquí arriba y debajo en los comentarios os dejo varios vídeos en los que os explico cómo desparasitar canarios de manera natural y cómo hacer un insecticida casero a base de ivermectina para desparasitar a vuestros canarios externamente y prevenir y eliminar ácaros rojos o piojillos que ya sabéis que en estas fechas por el aumento de las temperaturas si no se lleve a cabo un buen control podrían aparecer y reproducirse rápidamente afectando negativamente a la salud de nuestros pájaros. Otro punto muy importante que los creadores debemos hacer durante la muda es observar frecuentemente a los canarios para ver que las partes córneas como el pico y las uñas las tienen en buen estado, es decir que no tengan las uñas ni el pico demasiado largos ya que podrían causarle problemas en su alimentación y sus articulaciones. Por lo que si vemos que algunos de nuestros canarios tienen el pico algo largo, es muy recomendable que con un corta uñas y una pequeña lima se lo preparemos para que puedan pelar bien las semillas y puedan alimentarse correctamente. Lo mismo ocurre con las uñas, si vemos que las tienen demasiado largas, tendremos que cortárselas con mucho cuidado para evitar que puedan hacerse daño o que pueda ser foco de posibles bacterias. En el canal tengo un vídeo donde os explico con todo detalle cómo recortar el pico y las uñas de los canarios, por lo que si tenéis dudas también os los dejo por aquí abajo o simplemente buscarlo en el buscador. Asimismo, también tenemos que observar frecuentemente el plumaje o las patas de los canarios para detectar posibles ácaros o piojillos, posibles quistes de plumas que en esta época suelen ser frecuentes en algunos criaderos de canarios, escamas de las patas y demás para poder tratarlos a tiempo y para que el pájaro se recupere correctamente. Recién terminada la época de cría, sería interesante colocar una mixtura ligera, es decir, tenemos que reducir la cantidad de semillas grasas de la mixtura que le aportamos normalmente. Con esto conseguiremos reducir el cero tanto de los machos como de las hembras y que los ejemplares comiencen la etapa de muda. Para ello, durante una semana o semana y media después de haber terminado la cría, rebajo la mixtura que he estado utilizando durante la época de cría con aproximadamente un 70% de alpiste limpio. Y una vez que ha pasado este periodo de tiempo y voy notando que el celo va desapareciendo, lo que hago es aportarle una mixtura más completa y equilibrada, compuesta en un 50% por alpiste y el otro 50% por diferentes tipos de semillas grasas como la perilla, el cañamón, la linaza o el cártamo. El ser semillas ricas en grasas van a favorecer la pigmentación natural del plumaje y van a ayudar a aumentar el brillo en la pluma. También, como en cualquier época del año, las frutas y las verduras son muy importantes, ya que les aportan muchas vitaminas naturales y además les ayudan a refrescarse. En esta época suele aportarles casi a diario manzana, calabacín y pepino, ya que son frutas y verduras nutritivas y que contienen un alto contenido en agua, lo que ayuda a que se mantengan bien hidratados. Y por supuesto, también es muy importante que durante el periodo de muda nuestros pájaros tengan a su disposición gris, el cual no solo va a favorecer una correcta digestión de las aves, sino que además, debido a la gran cantidad de minerales y vitaminas que contiene, va a ayudar a controlar el picaje y a completar su alimentación. No obstante, si lo deseamos como ya os comenté en el vídeo de la sal para canarios y pájaros exóticos, podemos añadir una pequeña cucharada de sal y mezclarla con el gris que normalmente utilicemos. Y un dato curioso para aquellos que concursáis y que pigmentáis canarios, es que si vuestro gris tiene trocitos de carbón vegetal, es muy interesante que se lo retiréis o que utilicéis alguno específico que no contenga carbón y de esta forma la pigmentación será más efectiva. Como digo, es un tema interesante y si os interesa ya hablaremos con más detalle en futuros vídeos del canal. Y por último, no debemos olvidar también aportarles de manera frecuente pasta de cría, donde podremos colocar si lo deseamos el pigmento que necesitan nuestros canarios y además, algunas vitaminas y aminoácidos que favorecerán el cambio del plumaje, pero siempre siguiendo las indicaciones y las pautas del fabricante del producto, ya que no todos los suplementos y pigmentantes se administran de la misma manera. El último truco o consejo que os daré será utilizar bañeros frecuentemente durante la etapa de moda por varios motivos. El primer motivo básico es para su limpieza e higiene, el segundo es para que se refresquen, ya que sabéis que durante la moda las temperaturas suelen ser elevadas y con las bañeras contribuimos a que los pájaros se refresquen, regulan mejor su temperatura corporal y evitamos golpes de calor. Y el tercer motivo es que con el uso habitual de las bañeras en esta etapa, conseguimos que se desprendan mejor de los tejidos muertos y favorecemos el cambio de pluma. Por decirlo de alguna manera más sencilla, conseguimos eliminar naturalmente la piel seca o la caspa que pudieran tener y eliminar la pluma vieja, además de favorecer la salida de la pluma nueva. Yo particularmente se las suelo poner casi a diario y siempre intento hacerlo en horas puntas de calor para que se refresquen y disfruten del baño. A la hora de ponerle las bañeras tenéis que tener mucho cuidado de no dejárselas mucho tiempo porque de lo contrario los pájaros se bañarían y ensuciarían el agua con el polvillo o la grasa del plumaje, las plumas viejas e incluso podrían defecar dentro del agua y transmitir así posibles enfermedades otros ejemplares, ya que los canarios y cualquier otra ave siempre antes de bañarse suelen beber un poco de agua, por lo que si el agua está sucia corremos el riesgo de que puedan aparecer enfermedades. Además, también debemos evitar colocar las bañeras debajo de comederos con semillas o pasta de cría, ya que podrían mojarse y con la calor podrían aparecer hongos que puedan resultar perjudiciales para la salud de nuestros pájaros. Y ya por último comentaros que a las bañeras le podéis añadir alguna vez algunos productos como el vinagre de manzana, un poquito de limón, bicarbonato, sales de baño o champús especiales para aves y de esta manera favoreceremos también el cambio de la pluma. Sobre el vinagre de manzana, el limón y el bicarbonato ya tenemos vídeos en el canal, por lo que si queréis saber cómo usarlo solo tenéis que buscarlo y cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y os respondo con la mayor brevedad posible. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado, si es así ya sabéis compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de whatsapp para ayudarnos entre todos los creadores, si aún no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis totalmente gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que reciban nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí os dejo también la sección completa sobre la muda y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!